El secreto de Spinoza La vida de uno de los filósofos más importantes Por más que en España solo conozcan los estudiantes de filosofía Pero hay un antes y un después de la vida de este judío de origen portugués Que quiso averiguar hasta qué punto la Biblia era verdad Y a partir de ahí avanzó siguiendo el pensamiento racional de Descartes Hasta llegar al secreto que da título a esta novela